El GAP municipal desde el día de ayer, lunes 25 de abril, aplicó ordenanzas con multas para quienes no se las acaten. Conversamos con el abogado Jorge Vinueza, jefe de justicia y vigilancia, quien nos amplió este tema. Como ustedes han podido apreciar en las redes sociales, en la página del GAP, se ha hecho la publicidad correspondiente desde que el día de hoy empezamos a tomar mucho más fuerza con respecto al cumplimiento de las ordenanzas, tanto de ocupación de vía pública como de las ordenanzas que regulan el aseo de las calles. Es decir, desde el día de hoy empezamos los controles correspondientes con respecto de las personas, de los usuarios que saquen la basura en horarios no establecidos, que la dejen descuidada, la dejen sin el debido cerramiento de la funda correspondiente, que la dejen sin la protección y se derrame. Esas personas pues van a tener una sanción que la tenemos en la ordenanza de aseo de espacios públicos, sancionada en el artículo 8, en el artículo 8 literal a las contravenciones de primera clase, con una multa equivalente al 5% de un salario básico bonificado. Es importante que la ciudadanía sepa que estas ordenanzas han estado hábiles desde el 2010, pero solo hasta ahora estas se las harán respetar. Para la información del usuario, pues es importante que ustedes conozcan que esta ordenanza pues está vigente desde el año 2010. No se la ha aplicado lastimosamente y los resultados están ahí. Quiero hacerles hincapié de que la única forma por la que hemos encontrado, ya hemos socializado y no se hace conciencia, pues vamos a tener que sancionar. Y para eso estamos. Como ejemplo, pues les acabo de mostrar fuera de cámara que el día de hoy pues se encontró a una usuaria que había ocupado parte de la acera con material de construcción. Lo mismo que pues inmediatamente recibimos la queja internamente reservándole pues la identidad del usuario, que eso es lo que les estamos pidiendo. El que se sienta afectado, pues avíse, nos denuncien y nosotros tomamos acción inmediata. Se guardará absoluta reserva a quienes denuncien estas acciones de vecinos. Eso fue lo que se hizo, pues un usuario denunció y a los 20 minutos ya estaba el comisario municipal segundo, que es el que está de turno esta semana, inmediatamente pues entregando la correspondiente citación, indicándole la contravención a la ordenanza que se estaba realizando. Y asimismo pues se encontró de que era una remodelación a una estructura de construcción que no contaba con los permisos, pues se lo ha emitido también la citación correspondiente por el permiso de construcción y la construcción de la vía pública. Se destaca que es importante que se cuente con el respaldo de las denuncias. Es importante porque de todas maneras de esa forma nosotros podemos identificar exactamente cuál es la contravención. Y algo importante también de comunicarles a ustedes, de que por cualquier medio que nos llegue la información, nosotros inmediatamente le damos la respuesta necesaria y le damos pues también el resultado de haber atendido esa sugerencia, ese reclamo de un usuario que se sentía afectado. Les tengo otro, aproximadamente a las 11 de la mañana o antesito a las 12, tenemos otro pues me vino una usuaria y asimismo pues reservándole la reserva me dijo que en las vías del seguro está habiendo una construcción, que no están tomando las precauciones, que no están tomando el cuidado que manda las ordenanzas y se le está afectando a su vivienda. Entonces vamos a proceder. Es importante que ustedes hagan notar esto a través y aprovecho pues los medios de comunicación. Es importante la colaboración de todos los ciudadanos. Si bien es cierto, todos queremos el cambio, pero tenemos que colaborar. No podemos nosotros, nuestra ciudad es extremadamente grande, no podemos estar en todos los puntos, a menos de que quien se sienta aludido, quien se sienta afectado por no cumplir las ordenanzas, no lo comunique y nosotros inmediatamente estaremos atendiendo y dándoles las soluciones del respectivo caso. Toda la ciudadanía deberá cumplir con las ordenanzas que se han impuesto, ya que la ciudad es la única que avanzará en cambios y desarrollo. Para ello, sus ciudadanos son llamados a realizar de a poco este cambio. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.